de México para el mundo solamente les quiero recordar este baile que vamos a empezar este ritmo que se llama Mazahua este baile pudieron disfrutar los aztecas, los tecas, en mis pac se juntaban en el reino de la mitad ahora mismo debe ser igual con la gente que le quise bailar el que quiera puede ya empezar este ritmo llamado Mazahua un saludo a los compadres de Yucatán Rubén Lala los Rivas y Fanto Santos para que bailen un día con el supercombo dinámico y así no lo es pensada ¡Hey! 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 la pendeja también pudo gozar este baile que fue muy regional cuando estaba en el medio de la mitad en el medio de la mitad este baile pudieron disfrutar con los mayas toditos juntos ya cuando estaba ahí en el medio de la mitad ahora mismo debe ser igual con la gente que le guste bailar el que quiera puede ya empezar este ritmo llamado Mazahua El Territmo Llamado Pasagual